El Chagas ha sido durante mucho tiempo una enfermedad olvidada, que se pensaba que afectaba a los pobres, silenciada incluso por los propios gobiernos. Actualmente hay entre 8 a 10 millones de personas infectadas. Ha pasado de ser un problema limitado a América Latina a ser una enfermedad que vemos en Estados Unidos, Europa e incluso en Australia y Japón. El Chagas es una enfermedad causada por un parásito que se transmite a las personas a través de la picadura de un insecto, la vinchuca. Una mamá que tiene la infección tiene un riesgo de transmitírsela a su bebé. Un donador de sangre con Chagas podría transmitirla a un receptor no enfermo. La mayoría de las personas afectadas pasa toda su vida sin que la enfermedad se manifieste. En los casos en que sí se manifiesta, suele hacerlo en forma de complicaciones digestivas o de problemas cardíacos. Para diagnosticarla basta con extraer una simple muestra de sangre. En la actualidad disponemos de dos medicamentos y estamos investigando para encontrar nuevas herramientas para controlar a la enfermedad. Afortunadamente, el Chagas sí se puede tratar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!